¿Qué tal amigos de Réferi? Les mando un saludo desde Conade, donde me encuentro con la campeona Vanessa Zambotti. Gracias Vanessa. Hola a todos, Réferi. Un saludo, buenos días, buenas tardes, a la hora que me ven. Oye Vanessa, ¿cómo te preparas para estas conferencias de prensa, para hablar y recibir las preguntas de los periodistas? Pues ya es mucho tiempo el que tengo tratando con los periodistas, casi 14 años. Y pues es parte de esto, ¿no? A veces reniega uno poco porque lo tuyo es entrenar o competir, pero pues es parte de ahí y tienes que estar acostumbrado. Oye Vanessa, ¿ya estás preparada para Río? Sí, estoy preparándome. Van a ser unos juegos muy fuertes, mis últimos Juegos Olímpicos y pues estoy muy contenta. Oye, y a despedirse de estos últimos Juegos Olímpicos con una medalla de oro, ¿no? Sí, pues ir a combate a combate, ¿no? Combate a combate y llegar al podio y solo la medalla va a llegar. ¿Qué es lo más difícil de llegar a estos Juegos Olímpicos? Los cuatro años, ¿no? Los cuatro años de entrenamiento, cuatro años de competencia, de lesiones, de muchas cosas. Oye, ¿y siempre te gustó el Judo? No. Cuando estaba chica me gustaba mucho el atletismo, me gustaba mucho el básquetbol, el fútbol. Entré al Judo a los 17 años y fue cuando empecé a tener mi pasión, ¿no? El Judo. Oye, y ahora pues eres campeona medalla de oro en todos los torneos, ¿no? Mundiales, Panamericanos. Pues todo se ha ido dando poco a poco, ¿no? Con el entrenamiento, con la constancia, con la disciplina y pues con el apoyo también de la CONA, del apoyo de la federación y el apoyo de mis entrenadores. Pues muchas gracias, Vanessa. Y pues un saludo para todos los amigos de Referee. Un saludo. Un saludo. Un saludo.